Bueno, estamos recién aterrizados en Benin, acabamos de llegar hace escasas horas y la verdad es que ha sido una paliza el viaje. Sí, ahora ha sido largo, ha merecido la pena, estamos ahora en una de las partes del mercado. Bueno, pues esta es la mesón de las Pegans, la parte nueva, lo que se está construyendo, con lo que se ha recaudado de la noche de Cadena 100. Ahí está la parte anterior, que es donde hacen las chicas los oficios, y esto va a ser toda la parte que ya se está construyendo gracias a vosotros. Estamos en la mesón de Usoleil, aquí es la casa que os vamos a enseñar y donde están todas estas chicas, os vamos a contar un poco el funcionamiento y de aquí vamos a pasar a la mesón de la Esperance. Bueno, lo que se va a construir es una casa nueva porque aquí están de alquiler este proyecto. Y precisamente lo que queríamos mostraros cuando nos hemos venido aquí a Benin es que este dinero que tú has puesto por la entrada, el dinero que habéis puesto, es para hacer este tipo de cosas, para ir a mejor, para construir, para hacer la nueva casa y para que ellas se desarrollen, se formen, aprendan y consigan un poquito mejorar su vida. Así que de esta casa pasaremos luego a la nueva en unos pocos meses y ya que habéis colaborado en la noche de Cadena 100 pagando la entrada, todas las chicas que viven en la mesón de Usoleil, ¿os quieren decir algo? A ver, un, dos, tres. Muchas gracias Cadena 100. Y ahora con vosotros, Efecto Pasillo. Y ahora con vosotros, Efecto Pasillo.